La dirección de Centro de Operaciones de Emergencias, COE, modificó este miércoles de 18 a 24 los niveles de alerta ante posibles condiciones de tormenta tropical, que ya es una realidad, desde Cabo Caucedo hasta Cabo Engaño y desde Cabo Engaño hasta la Bahía de Manzanillo. Vamos a conocer a fondo más detalles de las alertas, los trabajos que está aquí en la entidad para hacer frente a los estragos de este fenómeno, y vamos a recibir a José Luis Germán, subdirector del Centro de Operaciones de Emergencias, COE. Bienvenido, José Luis, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias, Miralba, y para mí un placer, porque teníamos un momento que no nos veíamos, y qué bueno que estamos haciendo a través de la conversación de este un abrazo. Y voy para ti, que también era un abrazo, pero sí, mira, muy importante, muy importante y qué bueno que has hablado de la modificación de las alertas. Muchas personas siempre se preguntan de por qué se movilizan tanto los colores o cambian de niveles más altos o más bajos. Con estos temas hidrometeorológicos, cuando tenemos un evento de esta naturaleza, es dinámico. A medida que el evento va evolucionando, desarrollándose o moviéndose, ya sea más chico o más grande, con esas mismas medidas, las alertas van a ir cambiando, dependiendo del grado de vulnerabilidad y riesgo que pueda tener esa provincia o una costa. El Centro de Operación de Emergencia ha emitido las alertas a través de los medios de comunicación, a través de nuestra plataforma, obviamente, de difusión, la aplicación Alerta Coe, la cual invito a la población también, Alerta Coe, a que la bajen, para que tengan un contacto directo con nosotros. Y estas alertas, pues, nos permiten a nosotros operativizar esta situación, porque esta es una situación anormal desde el punto de vista que estamos enfrentando una situación biológica o sanitaria y con una situación natural, como es el caso de la tormenta tropical y saídas. Para ese tema, hemos elaborado una guía, no solamente para los responderores, ya sea la defensa civil, los bomberos, así también como una guía para la población de cómo debe, digamos, acatar las situaciones en caso de que tengan que movilizarse a un albergue o en caso de que tengan que quedarse en su casa. La hemos difundido a través de nuestra plataforma, digamos, de las redes sociales, así también con nuestros aliados de Pujo Oja y de Fensa Civil, que tienen mucho contacto con los líderes comunitarios y las redes comunitarias, de manera tal que se les explique cómo va a ser el procedimiento, digamos, por este tema de la pandemia. ¿Cómo va a ser, José Luis? José Luis, explíquenos un poquito cómo va a ser eso de los refugios y las condiciones de hacinamiento de la gente y todo eso por el tema de la pandemia. Claro. Mira, hemos hecho coordinaciones con la DPS de Salud Pública. Ellos tienen mucho contacto con esas comunidades. De acuerdo a nuestro mapa de calor, donde hay mayores brotes, más versus la localidad o vulnerabilidad de ese sector, hemos dispuesto a algunos albergues como escuelas o iglesias y se han preparado para tratar dos cosas. El distanciamiento social, por un lado, una evaluación con médicos donde va a evaluar a esa persona si es necesario que esa persona, por ejemplo, si está positivo, por decirte algo, no llevarlo y dejarlo en elbergue, sino se va a llevar a un centro de aislamiento ya preparado, a él y su familia, no solamente a la persona que va a ir solo, sino a él y su familia. Muy bien. Y por otro lado, si van a suponer que no tienen nada de acuerdo a la evaluación, que hayan los médicos de la DPS de Salud Pública, o tú mismo manifiestas, bueno, yo no tengo ningún síntoma, de todas maneras, con las Fuerzas Armadas y con el Salud Pública, hemos dispuesto de algunas pruebas rápidas en algunos lugares donde haya mayor cantidad de brotes. Donde no hay brote o que ya la situación está controlada, obviamente ya será un serotipo, o sea, ya será por encuesta o por manifestación de temperatura, etcétera, para que sea más rápido el sistema. Estamos siendo muy cuidadosos con esto porque se me ha dicho, y todo el mundo lo sabe, que la barrera o el elemento más importante que tenemos nosotros para combatir esta pandemia es el distanciamiento social y nuestra barrera de protección, que sería la mascarilla, que serían también los guantes, o algún tipo de protección, una pañoleta, un pañuelo que te permita más o menos contrarrestar un poco el tema del contacto. Entonces, la defensa civil ha ido preparando los voluntarios y su personal para este tratamiento. Gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido inconvenientes porque los líderes comunitarios así lo han entendido, y ellos ya saben y han identificado a aquellas personas que están en aislamiento domiciliario, se les está dando ese tratamiento, y si su casa o su lugar de estancia reúna las condiciones para este tipo de eventos, ojo, para este tipo de eventos, que es una tormenta tropical, cuyos vientos oscilan entre los 65 o 75 kilómetros por hora, o quizás 80 kilómetros por hora, que son vientos que quizás la casa pueda resistir, o quizás su casa no tenga un historial de inundación, entonces esa persona se va a dejar en su casa, bajo vigilancia de las autoridades locales, como defensa civil, los organismos de salud. Es importante que la población entienda lo siguiente, y llevarse de las recomendaciones de las autoridades. La situación ya esta tarde, en Santo Domingo, va a empezar a recibir precipitaciones de acuerdo a la evolución de este evento. Tenemos precipitaciones fuertes en el este, en el nordeste, y en la parte norte de nuestro territorio. La defensa civil, obviamente que tiene contacto con las comunidades, ha ido llevando el proceso, y llevando algunas personas, que sí ameritan por su vulnerabilidad, algunos albergues oficiales. Por ese dato lo vamos a dar a conocer más adelante, porque esto es un proceso operacional. Y dirán, bueno, ¿y por qué desde ayer no hay dos albergues? Esta situación especial y anómala, por decirle una palabra, que tenemos ahora mismo con el tema de la pandemia, que es un tema muy peligroso, y un tema que no se va a reflejar hoy, mañana, sino entre 10 o 15 días. Y en ese lapso de 10 o 15 días, esa persona puede contagiar a otra persona sin saberlo. Entonces estamos tratando de ser lo más prudentes posible, siempre con nuestra frente de salvar vidas, que es nuestro mandato, pero sobre todo hacer ese llamado a la ciudadanía de que debe de tener en cuenta su protección principalmente. No vaya a un albergue, o a un supermercado, o a un sitio público sin su mascarilla. Y obviamente poner en práctica el distanciamiento social, que es el único elemento para combatir esta pandemia. José Luis, veía esta mañana a través de las noticias como un grupo de surfistas estaba en una de nuestras, creo que era en Guibia, no estoy segura en cuál costa era, practicando surf. Ellos decían que eso es usual, que eso es normal, que en muchas partes del mundo se hace, que lo que no hacen es hacer surfing durante la tormenta. ¿Cuáles son las recomendaciones del COE, de las autoridades, para estos deportistas bajo estas circunstancias? Mira, da la casualidad que hace unos minutos, antes yo recibí la llamada de ustedes, tuvimos una reunión con nuestra alcaldesa, Carolina Mejía, tuvimos una sesión de trabajo con ella, y ella nos comentaba que la policía municipal, pues, invitó, muy amablemente, a esos deportistas, por decirles que salieran de la playa, y ellos alegaron esa situación. Pero fíjate que sucede, nosotros hacemos el llamado a la población para que su conciencia y su educación le permita, digamos, entender la peligrosidad o no de la situación. Los organismos de los servicios meteorológicos, no solamente locales, como al caso de la Oficina Nacional, ya han dicho que vamos a tener o que tenemos un oleaje anormal, acompañado de violentos anormales, peligrosos, entonces usted está poniendo la vida, su vida en peligro, pero no solamente la vida suya, sino también de ese respondedor, ese policía, ese defensa civil, se cobra también impedido. Ahí es donde viene el problema, porque tú darte, perdóname lo que yo voy a determinarla, y fin, para dar un botico, por una horita, vas a perder lo más, que no tiene precio, que es tu vida, y la vida de los demás. Y hay que sumarle a eso lo que le suman también en otros países, que son los costos operativos de si a una persona de este tipo hay que salir a rescatarla y tirar los bomberos y tirar no sé qué, no sé cuánto, en otro país del mundo te mandan la factura. Bueno, salió una embarcación de las Fuerzas Armadas para desalojarlo. Entonces, eso tiene un costo, es un costo que nos salen todos del bolsillo, que no tenemos por qué ponerlo para que, como dice José Luis, dos personas o tres se den un gustito.